Mi vida era normal Hasta que un día busqué al amor Y en ti lo encontré Tú te vuelves mi mundo Y ahí estamos Sin saber el por qué Vuela conmigo lo irreal Más de mi vida, a mí y todo Déjame amarte Amor, no todo va a estar Muy bien, ay, ay Tocaremos el cielo Y las estrellas Tu nombre tendrán Na, 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 na No sabes qué sin ti No, mi vida no tiene fin No sé, no sé Tú te has vuelto mi todo Na, 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 na Y ahí estamos Sin saber el porqué Vuela conmigo lo irreal Ya ganaste mi vida, mi todo Déjame amarte, amor no todo Va a estar viviendo Tocaremos el cielo y las estrellas Tu nombre te manda Amor Amor